No tires cualquier fruta. Esta es la manera correcta para lavar frutas y verduras cuando llegas a tu casa. Lavado de frutas y verduras. Antes de manipular los alimentos, debo lavarme bien las manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Y coloco los alimentos en una superficie limpia y seca. Si es una verdura de hoja, retiro las hojas externas. Lavar con abundante agua segura todas las frutas y verduras por más que las peles antes de consumirlas. Si es verdura de hoja, lavar hoja por hoja. Hoja por hoja. En un recipiente, preparo agua clorada. Un litro de agua con tres gotas de lavandina de marca reconocida. Sumarjo el alimento completamente en esta agua clorada. Lo mismo es para frutas que consumo con cáscara durante 20 minutos. Posteriormente, enjuago y luego seco con un paño descartable o un paño limpio. Para vegetales de hoja, usted puede utilizar el escurridor de verduras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!